Jairo Concha conmovió a todos tras sus espeluznantes confesiones tras el triunfo de universitario ante Liga de Quito. Puro elogios para el tunche José Rivera por golazos a los ecuatorianos. Así iniciamos un contenido más del canal. Arrancamos con toda la información deportiva el día de hoy. Jairo Concha confesó que jugó lesionado contra el EDU Quito y puso en duda su participación en el próximo partido de universitario. El volante de la U ingresó a los 40 minutos del partido por Copa Libertadores en reemplazo de Christopher González y reveló que durante el transcurrir del juego sus dolores empeoraron por lo que no sabe si tendrá participación ante Alianza Atlético por Liga 1. El martes 2 de abril comenzó la Copa Libertadores 2024 para Universitario de Deportes, pues enfrentó a Liga Deportiva Universitaria de Quito por la primera jornada del grupo D, consiguiendo una importante victoria por 2-1. Si bien la principal figura del partido fue el delantero José Rivera al marcar dos goles, hubo otros puntos altos en el cuadro merengue, siendo uno de ellos el volante Jairo Concha, ello sorprende porque Jairo Concha no fue inicialista sino que ingresó a los 41 minutos del primer tiempo por un lesionado Christopher Canchita González. El ex Alianza Lima no había tenido minutos ante César Vallejo por problemas físicos en la espalda y las molestias persistían hasta ayer, martes 2, por lo que el entrenador Fabián Bustos prefirió mantenerlo en el banquillo. En ese sentido el centrocampista de 24 años confesó que jugó lesionado frente a los salvos y soportando dolor, pero que la importancia del compromiso lo ameritaba. Yo no tenía pensado jugar tanto tiempo, pero ante la lesión de Christopher me tocó ingresar y de hecho sin calentar bien. Pensé entrar en el segundo tiempo, se dio así, de sorpresa, de hecho que durante el partido me molestó, la espalda, y me estaba pinchando, pero tenía que dar todo porque estos partidos se juegan así, comentó ante la prensa. De igual modo, hizo referencia a la entrega mostrada por el plantel estudiantil para remontar el marcador adverso y que la habitual actitud combativa de esta institución salió a flote. No solamente se ganan los partidos jugando bien, incluyen otros factores. A este club lo caracteriza la garra y creo que se vio que todos dieron lo mejor de sí. Hasta yo lesionado he yugado, así que felicito a mis compañeros por eso. Puso en duda su presencia para partido contra Alianza Atlético durante su intervención con los medios de comunicación. Concha González señala lo que todavía no conoce con exactitud la lesión que padece pero sí la zona afectada. Además mencionó que los dolores recrudecieron durante el partido con la abordadora, por lo que no asegura su presencia para el próximo encuentro de universitario en el torneo Apertura 2024 versus Alianza Atlético de Suyana el viernes 5 de abril. No sé aún la lesión puntual pero me molesta la espalda baja. En estos días no pude jugar contra Vallejo, me fue bajando, pero hoy durante el partido sentí que empeoró un poco pero ya veremos si puedo llegar para el viernes o tal vez para el otro partido de Libertadores versus Junior. Fabián Bustos entrenador de los merengues analizó lo que fue la victoria sobre el elenco ecuatoriano y reconoció que el equipo sufrió un golpe anímico pero lograron recuperarse. Además destacó el rendimiento que viene mostrando el tunche en lo que va de la temporada. El tunche nos está metiendo presión. Está bárbaro, está picante, está bendecido. Es un chico que trabaja, que suma y siempre es muy positivo desde donde le toque estar. Sostuvo el argentino durante la conferencia de prensa. Asimismo hizo énfasis en las cualidades del también jugador de la selección peruana. En el torneo local nos ha ayudado muchas veces como pieza de recambio. Hoy le tocó ir desde el arranque y estoy muy feliz por él. La gente lo adora y eso también contagia. Nunca está enojado y es por eso que su fútbol siempre fluye. Con respecto a los pedidos de la hinchada, el menor de los bustos señaló lo siguiente. Escuchaba que algunos decían que me tenía que encarar por no ser siempre titular, pero nosotros los entrenadores tratamos de buscar el momento perfecto para aprovechar las cualidades de cada jugador. Cabe resaltar que, pese a solo haber jugado 250 minutos en el año, menos de tres partidos completos, José Rivera ha anotado cinco goles y es actualmente el goleador de universitario. Si hablamos de sus buenas actuaciones, es importante recordar que ingresó contra Atlético Grau y anotó en un juego que pintaba parando. 0-0 cerró la victoria sobre Melgar y revivió al equipo contra Deportivo Garcilaso en Cusco. Hace tiempo, pero se vio así de sorpresa. De hecho, durante el partido me molestó, pero bueno, tenía que dar todo porque esos partidos se juegan así. ¿Fue tu mejor partido con la 1? Se podría decir que sí. Bueno, creo que entre un gran rival en la Copa de Libertadores, un escenario muy lindo. Creo que sí fue mi mejor partido, pero creo que puedo dar más. ¿Qué diferencias se tienen que poner en estos partidos que puso la U y el Caín? No solamente ganan los partidos jugando bien, creo que incluyen otros factores. Este club lo caracteriza la garra y creo que se vio, ¿no? Se vio que todos dieron lo mejor de sí. Hasta yo lesionado, jugado. Así que creo que felicitar a mis compañeros por eso. No, no sé aún. La lesión puntual, pero me molestó. Y responde con dos goles y pudo ser tripletito. No, sí, la verdad que anda dulce, ¿no? Creo que sabemos que es un gran jugador. Aparte de eso, es una gran persona y se entrena muy bien. Creo que lo que le está pasando es muy merecido y creo que tanto yo como mi compañero estamos muy contentos por su momento. No sé aún la lesión puntual, pero me molesta la espalda baja. Creo que en esos días no pude jugar con Vallejo por eso. Ahora me fue bajando, pero hoy durante el partido sentí como que empeoró un poco. Pero bueno, ya veremos si puedo llegar para viernes o tal vez para el otro partido de Libertadores. ¿No me molesta a ti? Porque jugaste lesionado. ¿Eso habla bien de tu profesionalismo, de la entrega, del compromiso? No, es que sabemos que estamos en la uno. Creo que tenemos que dar lo mejor, ya sea lesionado o con una molestia. Creo que no solo yo soy el que tiene molestia, sino que creo que la mayoría de los futbolistas o jugadores juegan con algún dolor. Así que tienes que saber sobrellevarlo, no más si aguantar. Bueno, sí, no es que molesta, sino que de hecho que incluye el cansancio, ¿no? Sabemos que los jugadores estamos preparados para esta clase de partidos y la seguidilla, pero igual aparecen, ¿no? Algunos dolores, algunas molestias, pero creo que trabajando a la par con la preparación física de la pizera. Sí, o sea, como lo dije hace poco ahí, él se entrena bien, es una gran persona y creo que lo que le está pasando se lo merece. ¿Cuánto significa el banílico, en lo que pasó en el primer tiempo? ¿Qué significa eso? Mucho, ¿no? Porque en la liga, bueno, venimos ahí luchando a la punta y dicen que no jugamos bien, pero creo que para mí jugar bien es, no es jugar bonito, no es jugar bien, ganamos hoy día. Creo que el equipo jugó bien, a pesar de que, como lo dije, liga es un gran equipo, el vigente campeón de la Sudamericana, le jugamos de igual a igual y hicimos repartir la canción. ¿Cómo está el equipo jugador? ¿Cómo está el equipo jugador? ¿Cómo se puede pelear de igual a igual con equipos importantes como el de hoy en el LBW? Sí, claro, o sea, creo que todos dicen que la liga peruana es baja, que no hay nivel, pero yo creo que acá en Perú hay buenos jugadores, somos un equipo grande, creo que los equipos grandes tenemos que luchar de igual a igual al rival que sea, así digan que son mejores que nosotros, nosotros tenemos que creer que somos menos que nadie. ¿Qué suele jugar con un estadio lleno, Jairo? No, lindo, muy lindo. ¿Tiene comparación esto? No, no hay comparación, sinceramente, este es un estadio gigante, creo que la hinchada siempre lo llena, la verdad que agradecido siempre por el aliento. ¿Se comprendió la intensidad del partido hoy, sobre todo en el segundo tiempo? Sí, no, fue muy intenso el partido, de hecho que el Libertadores se juega así, ¿no? Pero, como le digo, hemos trabajado bien físicamente y estamos a la par de cualquiera. ¿Qué pasión del entretiempo por que se van a cerrar de campo? ¿De los límites y con los futbolistas? Bueno, creo que el haberme logrado el gol, ellos convierten, no va a ganar poco, pero... ¿Pila? ¿Pensión? Bueno, creo que lo más importante es que subimos a remontar y vaya a tres. ¿Qué parciales del punche, Rivera? Bueno, creo que se llamó a la selección, te da una confianza tremenda, felicidades por él, dos goles, creo que... pero bueno, comenzar a copiar derecho es lo más importante. ¿Y cómo fue su celebración en el Camarín con José? Bueno, creo que, como te dije, comenzar a copiar derecho, eufórico, con ganas de más, bueno, ahora me tocó un partido dificilísimo allá en Barranquilla, bueno, contento por el truco. ¿Qué parciales del punche, Rivera? ¿Qué parciales del punche, Rivera? ¿Qué parciales del punche, Rivera? Ah, yo creo que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo creo que en otro ámbito no hubiera apretado esa falta, creo que... No, cosas de choque entre dos compañeros que son muy fuertes. Ah, no. Lo más importante es que se subimos a tres. ¿Para qué? Gracias. ¿El apoyo de la gente, cómo viste en el estadio hoy? Bueno, creo que la hecha desde el día uno ha estado apoyando, ha estado con nosotros, contento por eso. ¿Qué parciales del punche, Rivera? ¿Segundo, segundo, segundo, segundo. Y bueno, mis amigos, así nos despedimos con tristeza, pero con la esperanza de volvernos a encontrar en un nuevo video futbolero. Gracias por tu paciencia y tu suscripción. Nos vemos pronto con más información, mi crack de Gol Viral.